Nada mejor para terminar la semana que unos buenos juegos gratis. Esta semana los de Epic al fin se pusieron las pilas con dos juegos nuevos en serio. Por un lado tenemos el Dark Deity, el Fire Emblem para pobres, y el Evil Dead The Game, multijugador cooperativo asimétrico donde con tres loros más vamos a matar bichos en el universo de la peli Evil Dead. Ahora si su plan de un buen fin de semana es ir al chino a comprar Sif para limpiar el inodoro, les cuento que en Steam tenemos gratis por tiempo limitado el Naruto Tu Boruto Shinobi Striker, un asqueroso pay to win de Naruto donde vas a comer una buena porción de Rasengan Ichidori contra cientos de hackers de China. Por otra parte, se invitaron a la prima a casa y le cuesta entregar, tenemos un Railed, un desubicado índico operativo donde tenemos que construir una vía del tren para llevar Faso de la estación Morris a Sol y Verde sin que nos gare c******. Posdata, el que avisa no traiciona. Esto fue hashtag juegos gratis.